Listo, chicos. Pues vamos a continuar con la clase. Por fa, si me sigo, si me sigo derecho, a las diez y media, recuérdenme cortar el tema para que hablemos un poquito acerca de WordPress, ¿va? Sí, profesor, el programa. Ok, gracias. Ok, ahora vamos a hablar acerca de algunos conceptos relacionados con el comercio electrónico. Tenemos por ahí cerca de 40 conceptos que vamos a aprender. Estoy seguro que con algunos de ellos están ustedes relacionados, solo que quizás no los conocen por su nombre. Entonces, el primer concepto que vamos a revisar es el concepto de dominio. En este ámbito, el dominio es el nombre que tiene una página de internet para que ustedes puedan accesar a ella. Cuando ustedes ingresan, por ejemplo, a Canvas, tienen el dominio de Canvas, que es instructor.com. Si ustedes entran a alguna de las aplicaciones de Google, el dominio es google.com. Si ustedes entran a la universidad, el dominio de la universidad es upmetropolitana.edu.mx. ¿Va? Entonces, ese es el dominio que ustedes pueden tener. Si ustedes van a crear su tienda, pueden rentar un dominio, que sea este, el nombre de su tienda, con una extensión. Puede ser .com, .mx, .com.mx. Si es alguna institución educativa, podría ser .edu. Si es algún perfil profesional, puede ser .prof, etc. ¿De acuerdo? Estos dominios siempre están escritos en minúsculas. Además, no pueden contener caracteres especiales. Es decir, solo son letras del alfabeto en inglés. No podemos meter letras acentuadas. No podemos meter ñs. No podemos meter caracteres especiales, como el símbolo de más, las comas, el símbolo de pesos, etc. ¿De acuerdo? Estos dominios no se venden. Todos los dominios se rentan. Hay instituciones internacionales encargadas de realizar una administración de todos los dominios. Aquí en México, la institución que se encarga se llama NIC, N-I-C. Y, en realidad, el dominio solo es como una máscara que apunta a una dirección de internet. Las direcciones de internet son números. Todos los servicios o servidores web están asociados a un número, a una IP. Solo que para nosotros, como humanos, es más fácil recordar una palabra que identifica un sitio que una IP. La IP como tal no nos dice nada. Hay algunas técnicas para que ustedes puedan investigar la IP en caso de que lo necesiten. Por ejemplo, si yo tengo Google, yo puedo escribir en una terminal. Puede ser consola de comandos, símbolo de sistema en Windows. Puedo escribir la palabra ping y el nombre del dominio. Por ejemplo, google.com. Y automáticamente lo que va a hacer este comando es como lanzar señales, como si yo me conectara desde un navegador. Y me va a mostrar cuál es la IP, esta serie de números de ese servidor al que me estoy conectando. En este caso, es lo mismo si yo escribo esta IP a que si escribo google.com. Internamente, los servicios de cómputo, pues, para ellos es más fácil manejar los números como tal. Entonces, lo que sucede es que primero se busca a qué IP corresponde google.com. Se descifra el número y entonces nos conectamos hacia esa dirección. Esto ya es un proceso muy técnico. Es un proceso también muy rápido. Nosotros ni siquiera lo alcanzamos a percibir. No somos perceptibles a todas estas operaciones que se realizan. Sin embargo, pues, esto es lo que sucede. Si yo quiero conocer, por ejemplo, la IP de Amazon, puedo hacer un ping hacia amazon.com. O bien, puedo hacer un ping hacia amazon.com.mx. P, si se dan cuenta, son IPs diferentes porque son en realidad dominios distintos. Al tener un .com o un .com.mx, estamos hablando de extensiones del dominio. Y como son diferentes, apunta hacia diferentes dominios. Algunos ejemplos que les, que les, perdón, que les puse en el glosario, pues, es el ejemplo de liverpool.com.mx, elmundo.es, mercadolibre.com.mx, amazon.com.mx, aeromexico.com, upmetropolitana.edu.mx. Estos dominios que les decía, normalmente ustedes no los reservan con Nick. Aunque Nick los administra, hay otras empresas que pueden reservar estos dominios por ustedes, como son, por ejemplo, algunas empresas proveedoras de hosting. GoDaddy, por ejemplo, Jethost. GoDaddy, por ejemplo, Wix, etcétera. Ahora, el hosting es un espacio que ustedes pueden rentar dentro de un servidor con acceso a internet. Y les va a servir para que cuando ustedes rentan un dominio, lo relacionen con este hosting y entonces el hosting va a mostrar o va a enviar a los clientes que accesen a su página, a su dominio, las páginas web que ustedes pongan a disposición del cliente. Dentro de un servicio de hosting, ustedes tienen varias garantías. Entre estas garantías, pues, es que la página va a estar accesible a internet la mayor parte del tiempo. Actualmente hay proveedores que te pueden garantizar hasta un 99.9999% del tiempo estando en línea. Esto significa que por cada año, solo algunos minutos, tu servicio va a estar fuera. Y esto es por servicios de mantenimiento normalmente. Tú puedes alojar tu página web o tu plataforma e-commerce dentro de tu propia máquina. Aquí el problema es que tu máquina, cuando está apagada, no tiene acceso a internet. Entonces, durante ese tiempo, tu servicio o tu página estaría caída. Además, si tú necesitas, necesitarías rentar un servicio de IP fija. Así como la IP de Amazon que veíamos hace un rato es fija, tú debes mantener una IP fija. Y normalmente, para nosotros, digamos, los mortales que rentamos un servicio, las IPs no son fijas. Internamente, tu proveedor te está cambiando la IP. Pues, a veces a cada rato, a veces cuando se reinicia tu modem, depende ya de cada proveedor. Pero lo que sí es un hecho es que no son IPs fijas. Entonces, si tú quieres saber cuál es la IP de la red de tu casa, tú puedes consultar algún servicio como cualesmiip.com. Y aquí automáticamente te dice que tu IP real es y te pone por ahí un numerito. Entonces, esta es la IP que tienes en la red de tu casa hacia afuera, hacia el mundo externo, ¿va? No es una IP de tu intranet. Es una IP a partir de la cual tú estás saliendo hacia el mundo. Las URLs son las rutas completas para accesar a un recurso en internet. Un recurso puede ser una imagen, un video, una página, un documento, etc. Y se compone por toda la URL, valga la redundancia, que tú escribes en tu navegador. Incluye el dominio. En este caso, esta es la IP completa, que es docs.google.com, diagonal document, diagonal D, diagonal 1, E, L, W, A, P, U, T, L, 3, J, C, D, etc. ¿Va? Aquí en esta página de la universidad, la URL es upmetropolitana.edu.mx-index.php. Si tú entras, por ejemplo, a aeromexico.com, la URL que se genera en realidad es aeromexico.com, diagonal S, guión MX. Ahora, si ustedes ponen su tienda, es importante que las URLs sean amigables, que sean friendly, porque de este modo tu usuario o tu cliente pueden recordar mejor algún producto en específico que quieran consultar. Un ejemplo puede ser www.misitio.com, la categoría a la que pertenece el producto, diagonal y el nombre del producto. Aquí, por ejemplo, yo les puse unos ejemplos. Por ejemplo, tienen el dominio de Soetry Resorts. Esta es una cadena hotelera. Son los hoteles Soetry. Y, bueno, la URL es amigable porque ya te dice, entras a Soetry Resorts, los resorts que tienen, diagonal en México, diagonal paraíso. Esta es la URL específica para el hotel que se llama Paraíso de la Bonita. No sé, ustedes pueden entrar a algún hotel y si recuerdan que el hotel que les gustó es el Hotel Paraíso de la Bonita, pues ya es más fácil recordarlo e ingresar la URL completa. Aquí tienen una URL del elmundo.es, diagonal Comunidad Valenciana, que es la categoría, posteriormente la fecha de un artículo periodístico y el identificador de ese artículo. En este caso, la URL ya no es friendly, no es amigable, porque, vamos, ¿quién va a poder recordar un ID de un artículo que le interesó? ¿Va? Es complicado. Tenemos, por ejemplo, una URL de Mercado Libre en donde se muestra un artículo que si ustedes ven la URL, pues pueden darse una idea acerca de qué artículo se va a mostrar. En este caso, en la URL tengo artículo, mercadolibre.com.mx, diagonal, el ID del producto y unas palabras descriptivas que dice Whisky Jack Daniels. Entonces, en este caso, pues ya ustedes saben que esta URL, a partir del nombre, pues los va a llevar a una página, a un producto de Jack Daniels. Tienen Amazon, es amazon.com.mx, diagonal, Giorgio Armani Aqua. Entonces, ya esta, pues es más o menos amigable. A partir de la URL, ustedes pueden deducir a qué se refiere. Se refiere a un perfume, Giorgio Armani, que es el Aqua. Si conocen un poquito más acerca de este producto, pues sabrán que es el, el nombre comercial es Aqua de Gio, de este perfume. Y así también lo pueden identificar sus clientes. Si sus clientes están familiarizados con un producto, pues pueden empezar a deducir cosas. Tenemos una URL más, más amigable, como la de Aeroméxico, para hacer reservas. Si ustedes, ustedes tienen que recordar simplemente que es aeromexico.com, diagonal, es, guión, mx, que es el, el idioma y el país, diagonal, reserva. Si ustedes teclean esto directamente se los lleva a la paginita para hacer reservas a través de Aeroméxico. Otra URL amigable es upmetropolitana.edu.mx, diagonal, general, diagonal, calendario escolar, que ustedes pueden deducir, que aquí les va a aparecer el calendario escolar vigente de la Universidad Politécnica Metropolitana. Ahora, el concepto de conversión. Conversión es el ratio, o es la, la proporción que mide las ventas en tu tienda y corresponde a una división entre el número de ventas que estás haciendo, que se llama, aquí en el aspecto de comercio, pues es una, una conversión total, significa transacción, entre el número de visitas, de visitas, ¿va? Y se mide como porcentajes, cuál es el porcentaje de cada, de las ventas que tienes con relación a las visitas. es importante que se familiaricen con la palabra ratio, aunque es simplemente proporción, ratio es el, el concepto que se utiliza en este ámbito. Keywords son palabras clave, son muy importantes, porque a partir de palabras clave, tu cliente te puede encontrar. Si en Google tú escribes ciertas palabras clave, te van a aparecer páginas web relacionadas con esta palabra clave. Si tú te dedicas a vender jabones, y en tu página web no dice que vendes jabones, no se incluyen tus palabras clave, las personas que entren a Google y busquen jabones, no te van a encontrar. ¿Va? Por eso son importantes las palabras clave. tienen el concepto de keyword research, una investigación de palabras clave, y se refiere precisamente a esto, a una investigación, a un análisis de palabras que tú tienes que conocer antes de implementar tu página web. Las palabras clave, tú las vas a incluir dentro de tus páginas y te van a ayudar para que los clientes te encuentren. Este análisis tú lo haces antes de hacer tu página web como tal, o tu tienda web, y a partir de ello puedes ver cuál es el volumen de búsquedas que se hacen sobre alguna palabra clave en específico. esto te va a servir para estimar la rentabilidad de tu tienda y pues también vas a evitar perder tiempo intentando posicionar ciertas palabras que no te beneficien. Ahora, tenemos otro concepto que es el de tu nicho. supongo que ustedes que han llevado algunas otras materias acerca de marketing y mercadotecnia pues sabrán cuál es el nicho. ¿Va? Y pues básicamente es un segmento de personas a las cuales va a estar dirigida tu campaña, a las cuales va a estar dirigido tu producto. los vas a refinar para volverlos prospectos comerciales potentes. ¿Va? Contamos actualmente con algunas herramientas para encontrar nichos tanto en Google a través de Google AdWords y contamos con herramientas para encontrar nichos también a través de algunas herramientas de Facebook. El SEO es un concepto importante muy sonado en web ya que corresponde a la optimización de motores de búsqueda como Google o Bing para que te puedan encontrar más fácil para que tu página pueda ir mejorando su visibilidad y aparecer entre los primeros resultados de búsqueda orgánica. Ojo aquí con la palabra orgánico orgánico significa que tú no estás pagando por el servicio es decir por el servicio de que aparezcas hasta el principio en los motores de búsqueda. Tienes el el SEM que aquí ya corresponde a la creación de campañas de anuncios sobre todo en buscadores para que tu página aparezca al principio. ¿Ok? También se basa en las keywords al igual que el CEO solo que en este caso pues tú ya estás pagando. Por ejemplo si yo quiero irme de vacaciones y necesito encontrar un hotel yo en Google puedo buscar hotel en no sé en Los Cabos no quiero ingresar esto porque después me va a salir publicidad de Los Cabos pero ojo aquí mi palabra clave es hotel y los y Los Cabos entonces Google me va a mostrar diversas páginas todas aquellas que dicen aquí anuncio quiere decir que estas empresas están pagándole a Google están lanzando una campaña para que aparezcan entre los primeros entre las primeras posiciones entonces esto corresponde a SEM están pagando por aparecer en las primeras posiciones en cambio por ejemplo ya Expedia no está pagando Tribago no está pagando y estos corresponden a SEO en donde ya no pagas pero se hace una al no pagar se habla de una búsqueda orgánica ok este hoteles.com pues ya no está pagando Riu si se dan cuenta tiene campañas tanto pagadas como orgánicas entonces aquí está su anuncio orgánico perdón su anuncio pagado en riu.com y por aquí abajo está ya el anuncio orgánico es decir que la parte donde no se pagó para que riu se posicionara entre los primeros entre las primeras vistas y qué es lo que hace que algunos se posicionen en las primeras vistas aunque no paguen el número de visitantes que tienes perdón antes de que empiece a ver podría regresarle mientras a la otra parte para ir copiando aquí este tienen acceso a los años chicos así pero es para adelantarlo un poquito este aquí en su página de canvas tienen el link a ver gracias va de hecho ahorita creo que hay cuatro personas que lo están revisando también va entonces pueden pueden accesarlo sin problema ok este ok lo que te posiciona hasta arriba sin pagar es decir campañas orgánicas son dos cosas una que en tu página cuentes con las palabras clave y otra que los usuarios hagan clic en tu link internamente tú haces tus usuarios hacen una búsqueda dentro de google por ejemplo pero google detecta si tú haces clic en riu si tú haces clic en best day si tú haces clic en este de kayak y lleva la cuenta entonces las páginas se van a organizar de forma descendente con base en el número de visitas mientras más visitas tienes más arriba vas a aparecer en la lista por eso cuando ustedes crean su tienda desde cero es muy complicado que aparezcan en los primeros en las primeras posiciones de acuerdo profe y por qué por ejemplo ve que hay páginas de vuelos súper súper baratos y por qué a veces esas pues se encuentran hasta abajo son un poco más difíciles de encontrar si se supone que pues son buenas ofertas y pues a la gente le interesaría más pagar menos o tener un vuelo más barato ok aquí influyen varias cosas chicos por ejemplo si la página tiene buen posicionamiento en CEO es decir promociones orgánicas o no puede ser una página que te ofrezca muy muy buenos vuelos pero si la gente no te no entra a tu página no vas a tener visitas no vas a tener tráfico entonces no va a ser contabilizado por los buscadores y por lo tanto no van a no van a entrar va básicamente aquí pues lo lo que significaría es que si puede ser una oferta importante pero si la gente no entra nunca se va a dar a conocer el que la gente entre a tu página depende de distintas cuestiones puede ser que tu página sea nueva entonces pues casi no la conocen o puede ser que no hayan creado fidelidad para para con sus clientes tú vas compras una vez y no regresas o puede ser que si el vuelo está barato pero puede que se presenten varios problemas puede que la página sea complicada y nadie te recomiende al contrario que te des recomienden digamos va entonces pues la gente cuando ya estás viendo el anuncio de una página que no sirve o de una empresa que no sirve pues ni siquiera la vas a consultar entonces son diferentes factores es es como un negocio físico va si tú vas a un restaurante y no te atienden bien pues aunque ese restaurante esté abierto las 24 horas aunque sea el restaurante esté abierto durante la contingencia de COVID que todos los demás están cerrados aún así tú no vas a regresar entonces por eso es importante también crear fidelidad para con tus clientes no eres la única persona que va a vender un producto entonces crea clientes fieles o leales para que no te cambien de acuerdo y gracias va ok otro de los conceptos es el city air que significa click through day rate click through through por segunda vez click to rate y significa o es la la relación entre la cantidad de veces que una persona hace click sobre un anuncio y la cantidad de impresiones que tiene ese anuncio una impresión es el mostrado va por ejemplo yo aquí en esta página de google el que me muestren el anuncio de riu ya es una impresión si yo hago click ya es ahora un click entonces se contabilizan las dos cosas que yo haga click y que se haga la la impresión y entonces se saca la proporción y eso te va a dar como resultado el city va tú puedes tener por ejemplo una página no sé se me ocurre el periódico reforma aquí en reforma tú tienes distintos anuncios como por ejemplo este de telcel el que a mí me lo muestren ya cuenta como una impresión si yo hago click pues ya va a ser un click entonces este pues a partir de esto de esta relación entre el número de impresiones y la cantidad de clics que recibe un anuncio es el sitier va tienen también un cms cms significa content manager system es un sistema de gestión de contenidos básicamente estos sistemas de cómputo son programas que van a administrar y gestionar contenidos web con facilidad los lo que les va a permitir un cms es poder mostrar muchas como muchas cosas dentro de su página normalmente los cms están generados para periódicos cada cada artículo que se muestra es un post una entrada dentro del cms y entonces ustedes tienen muchos contenidos y los pueden administrar de forma muy fácil a través de un cms este seguramente es un cms sin problema también un cms puede ser por ejemplo el denver post el denver post que es uno de los periódicos de denver este sí sin duda es un cms es de los periódicos que llevamos en la empresa donde donde trabajo y este es un sitio hecho en wordpress wordpress es un cms ustedes nada más le cambian la vista para que se vea nice y permite distribuir contenidos los blogs de las personas también son cms por ejemplo no sé cuéntenme acerca de alguien que tenga un blog una personalidad que conozcan quien hay carly había un programa que tenía su blog de pero creo que carly sí 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 era un blog pero carly no no este nunca existió no no lo recuerdo no no te direcciona niquelodion pero sí al parecer también este es un cms va distribuyen muchos como muchos contenidos ok a no sé carlos carlos loret de mola twitter infobae carlos loret seguro es también un cms aquí está su página y tiene distintos contenidos entonces el cms les va a permitir crear artículos o contenidos blogs entrada y mostrarlos de una forma muy sencilla en una tienda electrónica por ejemplo amazon también es un cms distribuye contenidos y la forma de administrarlos es muy sencilla va ustedes van a tener que administrar un cms en este caso el cms con el que van a trabajar es wordpress y pues ahí cada entrada va a ser una entrada de un producto de acuerdo ok otro concepto que tenemos que tenemos es el cpc que es el costo por click y representa cuánto les cuesta a ustedes a través de una campaña publicitaria que un usuario de click en su anuncio va dependiendo del tipo de campaña puede que a ustedes les cobren por clics o puede que les cobren por impresiones cuando ustedes pagan una campaña con costo por click indica que ustedes solamente van a pagar si es que un usuario perdón hace click en su anuncio si el usuario no hace click en su anuncio ustedes no pagan nada ajá perdón este dijo que nos iba a decir algo a las diez y media ah ah ya son 10 ok ahorita checamos va nada más terminamos de ver esta parte de costes sí profe entonces por ejemplo si pagamos 500 pesos de anuncios eh o sea dependerá de cuántas veces venden nuestro anuncio por ejemplo si nos dicen son 500 pesos pero dependerá si se meten a tu anuncio o no depende de cómo compres tu publicidad puede que tú compres tu publicidad por clic si tú la compras por clic quiere decir que estos 500 pesos quizás te sirvan para que tu anuncio se llegue a 500 clics por ejemplo entonces tu anuncio se va a estar mostrando continuamente hasta que lleguen los 500 clics puede mostrarse un millón de veces pero solo van a contar los clics que que hace el usuario sobre tu anuncio eso si compran su campaña por clic puede que también compren su campaña por CPM CPM es el coste por mil y representa cuánto les cuesta a ustedes generar mil impresiones de su anuncio independientemente de que el cliente dé o no dé clic en él normalmente es más barato un coste por impresiones que por clics pero un coste por clic implica que ya tu cliente está entrando a tu página no sólo que se está mostrando el anuncio entonces aquí lo que ustedes tienen que hacer es revisar qué les conviene más para que tengo una duda dime estos estos costes bueno lo que estamos viendo se pueden combinar o solamente se ocupan uno o sea bueno normalmente se ocupa sólo uno pero tú puedes lanzar dos campañas entonces por ejemplo si en tu presupuesto está el lanzar una campaña de mil pesos tú podrías decir sabes que voy a destinar de esos mil pesos setecientos pesos a una campaña de costos por clic y trescientos pesos a otra campaña de costos por mil va ahí empiezas a jugar con tus opciones por eso ya sería de cada quien o sea ya que tú crees tu propia estrategia como lo veas es correcto ok gracias profe vale tenemos también el cpa un costo por adquisición este va un poquito más allá de dar clic en tu página perdón de dar clic en tu anuncio si un usuario entra a no sé el universal y ve tu anuncio aquí yo puedo generar un costo por impresión de home depot si yo le doy clic puedo generar el el costo por clic pero si además yo compro en home depot a partir del clic que di anteriormente ahí ya ya está el el costo por adquisición obviamente si tú imprimes un anuncio un millón de veces quizás solo mil dan clic y de esos mil que dieron clic tú estás generando solamente mil ventas perdón este diez ventas ok ahí ya incluye del costo total de tu campaña cuánto generaste ya ahí se está incluyendo se está generando el costo por adquisición cuánto te cuesta realmente generar una acción del usuario tú estás adquiriendo adquisición no se refiere únicamente a la venta sino que tú estás adquiriendo un cliente también también eso es una adquisición va como cuando se suscriben a tu blog o cuando se suscriben a tu newsletter eso ya es una adquisición no te compra pero se está suscribiendo para que por correo electrónico le mandes tus ofertas por ejemplo y porque hay algunos sitios web que luego luego por ejemplo para uno de maquillaje le tienes que meter y luego luego te dice suscríbete a nuestro blog para que te mandemos las promociones a tu correo entonces eso sería el cpa ¿no? costo por adquisición eso se te suscriba ajá ok y yéndote un poquito más a ese detalle tienes el cpl que es el costo por lead y pues esto ya es el costo que desde una campaña ¿cuál es el costo por conseguir un cliente potencial? va un cliente potencial pues no va a ser nada más el cliente que te compra una vez puede ser un cliente que te compra varias veces mucho un cliente que te compra mucho en promedio por transacción o un cliente que te compra muchas veces ¿de acuerdo? y normalmente estos clientes tú los vas a tener bien identificados y como ya sabes que son clientes potenciales les vas a mandar siempre campañas para que siempre te estén comprando ¿ok? y en ese caso tienes que pagar más también por ejemplo si tú tienes tu página web en Google y entonces Google se da cuenta que tú estás teniendo muchos clientes potenciales que te están comprando constantemente ahí tienes que pagar más también por esa acción o ya no eso es independiente no son independientes ok lo único que tendrías que pagar son como cuando haces anuncios o quieres que tú se promocione ya como que internamente cuántas veces se venda todo eso es mucho pues lo que tiene que ver tu empresa ya no externos es correcto y ahí influye mucho ya la la fidelización que tú vayas a hacer para con tus clientes va yo por ejemplo a mí me gusta mucho comprar en amazon me gusta mucho comprar en mercado libre entonces soy un poquito infiel con estos dos proveedores pero finalmente los productos que he comprado con ellos me han salido bien me llegan en tiempo y forma he tenido con ambos procesos de devoluciones y la verdad es que son muy rápidos son buenos en cambio a quien no le vuelvo a comprar no vuelvo a comprar en coppel hice una compra en coppel en mayo cuando empezaba lo del coronavirus no es cierto ya estaba lo del coronavirus entonces mi producto se supone que lo tenía que recibir en junio por ahí del 12 de junio total que me dio el día 12 de julio no recibí nada metí mi reclamo se tardaron como un mes total que terminé pidiéndoles mi dinero y apenas tiene como 8 o 15 días que me devolvieron mi dinero entonces la verdad es que mi experiencia como usuario es muy mala entonces no soy un cliente potencial para para coppel pero si lo soy para amazon si lo puedo ser para mercado libre otra de las experiencias es por ejemplo con claro video no es cierto con claro shop entonces aprovechando mi crédito telmex hice la compra de un monitor recibí el monitor en un tiempo excelente hice la compra un día al día siguiente me llegó el monitor pero me llega defectuoso el monitor es el G confío en la marca el G este producto ni modo me tocó el mal producto el problema aquí es que como me di cuenta desde el principio yo recibí el producto creo que un martes o miércoles en la tarde ese mismo día me di cuenta que no servía en la noche hablé a claro video porque aún entraba en los días de garantía directa con claro video con claro shop y la atención que recibo es si mándame unas fotos sí manda este correo un proceso de hueva que bueno por el producto pues termino haciéndolo al otro día me mandan una línea de un código de rastreo para que yo envíe el producto a través de FedEx lo envío total que el viernes de esa misma semana el proveedor ya había recibido el producto esto fue hace como 20 días que el cliente recibió el producto y al día de hoy no tengo ni una respuesta ni acerca de la garantía ni acerca del proveedor ni acerca de nada tú hablas a claro shop y la llamada creo que hasta es parte de su proceso te tienen en espera entre 40 minutos y hora y media ya después te contesta el asesor y pues nada más te dicen lo voy a checar lo estoy checando cosas así ¿no? entonces este pues otra vez la experiencia no es buena no soy un cliente potencial para claro video no gastaría todo mi crédito Telmex usando perdón claro claro shop este entonces todos estos son costos que no solo son a partir de campañas también mucho influye respecto al precio que ustedes tienen que pagar por fidelizar a un cliente ¿va? entonces si el costo por click si depende directo de la campaña el costo por adquisición depende de la campaña pero ya los costos por leads por clientes potenciales clientes que te van a comprar dependen de diversos factores yo lo que les recomendaría pues es que aunque su tienda sea pequeña aunque sea sencilla aunque tengan 10 clientes atiendan bien a esos 10 clientes sabemos sabemos que siempre va a haber clientes prepotentes sabemos que siempre va a haber clientes este pues que te quieren pagar muy poco y recibir un producto de mucha calidad pero finalmente este tipo de clientes no van a ser clientes potenciales porque en general pues estos clientes pues nada más van a andar rebotando de una tienda a otra y nada los va a convencer en cambio pues ya un cliente más potencial un cliente que ya conoce tu producto un cliente al que le gusta el sabor de tus pasteles y además tú lo atiendes bien siempre va a regresar supongo que las personas que tienen sus sitios de ventas lo han visto ¿no? entonces este pues está así así la situación chicos ¿alguna pregunta? un comentario está interesante todo esto sí pero está padre es interesante chicos es es da miren algunas cuestiones que yo les planteo pueden usted puede ser un arma de doble filo por un lado los puede desanimar pero ese no es el objetivo el objetivo es que ustedes puedan tener la capacidad para implementar y basarse en estadísticos con los pies en la tierra es como les decía el costo el el ratio de conversión es muy es muy bajo va entonces esto no se los digo para que se desanimen se los digo para que puedan implementar campañas para que puedan dar a conocer sus tiendas de forma adecuada ¿qué es de forma adecuada? ustedes supongo que quizás han tenido una página de Facebook no no un usuario una página de Facebook o alguno de sus amigos ha tenido una página de Facebook y siempre los invitan a que le den click en me gusta o siempre hay gente que a la que ni le hablas pero te invitan a que le des click en me gusta en su página yo creo que eso es un error porque nada más inflan estadísticas entonces Facebook les dice tienes 100 me gusta en tu página pues sí pero esos 100 ¿cuántos realmente están interesados en tu producto? Sí porque luego le das like y ni siquiera ves de que es la página solamente le das like exacto entonces pues no sirve de nada tu like la verdad ¿no? entonces lo que yo les recomendaría pues es más bien que busquen su nicho y a ese nicho le manden este pues su paginita pues es como lo hacen ahorita con los influencers ¿no? escoges al influencer que tiene un nicho de mercado que se parezca al que tú quieres llegar a un mercado objetivo para ti y le mandas tu producto para que los que lo siguen pues lo vean y entonces ya también te sigan a ti pero buscas a alguien en específico que cumpla con lo que tú necesitas ¿no? es como por ejemplo cuando le mandan no le pueden mandar a una youtuber que hace videos de maquillaje a lo mejor un videojuego porque su público son niñas no juegan videojuegos no todas entonces pues le van a mandar algo que tenga que ver con su público ¿no? claro o no le vas a mandar un videojuego en específico ¿no? por ejemplo tipo de juegos de peleas tipo Mortal Kombat que son más comunes para los los hombres si hay mujeres que lo juegan supongo pero es son muy pocas sí y a lo mejor que no están en ese mercado de lo que ella de lo que la youtuber promociona es correcto ahora en todo esto los keywords juegan un papel muy importante seguro a ustedes les ha pasado que de repente no sé se va a acercar navidad se me ocurre y ustedes empiezan a buscar regalos o van a salir de vacaciones y empiezan a buscar hoteles y de la nada todos los comerciales o los anuncios los ads que ustedes ven son acerca de comerciales perdón son acerca de hoteles o acerca del regalo que buscaron en específico eso es porque los keywords se guardan y por ejemplo si ustedes recuerdan yo tengo aquí ah ya está se quitó el anuncio bueno vamos a pero por ejemplo ahorita que buscó lo de los cabos ahora le van a aparecer un buen anuncio después ¿no? sí así es me van a aparecer de hoteles de los cabos muchos muchos comerciales ahora chequen chequen esto aquí bueno aquí ya me empezaron a votar ¿no? ¿perdón? ay perdón no sí aquí ya me empezaron a votar las páginas de Aeroméxico ¿no? y tiene no tiene ni una hora que estábamos en Aeroméxico y un montón de comerciales de Aeroméxico ahora ¿qué pasa? yo aquí si le doy click a este anuncio chequen lo que sucede con la URL no se ve profe ay perdón sí profe no está compartiendo ok voy 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 sí profe y ahí también entran las cookies que ellas son como las que ven lo que tú estás buscando o algo así ¿no? es correcto no se ve exactamente lo que yo estoy buscando pero si se guarda se guardan por ejemplo las palabras claves y hay un ID de sesión yo ahorita yo ahorita que al entrar a el universal me genero dentro del navegador un ID de sesión y dice este ID de sesión está buscando Aeroméxico entonces Aeroméxico tiene las palabras claves de vuelos la palabra en sí de Aeroméxico viajes etcétera entonces aquí lo que va a suceder es que en cada página que yo entre donde haya marketing digital lo que va a hacer es mandarme anuncios relacionados con Aeroméxico Aeroméxico pagó una campaña para que se muestren sus anuncios y ¿qué es lo que pasa? yo aquí entro al universal se muestra mi anuncio chequen la URL le doy click me manda al sitio de Aeroméxico dominio aeromexico.com URL es guión MX promociones vuelos American Express y un código raro este es un código que identifica la campaña publicitaria y desde donde vengo entonces aquí el universal bueno aquí en Aeroméxico pueden detectar a partir de la URL que yo vengo que yo di click en desde el universal y entonces pues ya le pasan una lana al universal porque yo ya di click en el anuncio que ellos me mostraron con este mismo código si yo hago una reservación si yo me doy de alta en su newsletter en su boletín de noticias ahora se va a generar una adquisición y a partir de este código pueden saber gracias a quién o gracias a qué página se generó esta adquisición y finalmente ustedes bueno ahorita yo se los estoy comentando quizás ya lo sabían o no pero un usuario en general ni siquiera ve la URL ¿no? entonces esta es una forma de rastrear todos los elementos para poder calcular el costo el el CTR el CPC el CPA costos por adquisición y ya si yo me vuelvo cliente potencial de Aeroméxico pues también va a salir este este costo por por lead ¿de acuerdo? sí ¿ya conocían estos códigos de rastreo? no bueno yo no por es que muchas veces te aparecen cosas pero no sabes como que el origen no o sea es como que te aparecen anuncios pero anuncios es correcto a ver por aquí hace un ratito comentó Monse profe y esos likes de Facebook contarían como orgánicos por no pagar por ellos o entrarían o no entrarían en ninguna categoría este entran como orgánicos porque efectivamente no pagas por ellos pero también tú puedes hacer Monse una campaña para que tu página se dé a conocer dentro de Facebook ¿va? entonces tú puedes obtener likes desde los dos tipos de campaña una campaña orgánica y una campaña de paga o de pago ¿va? que es cuando haces publicidad en las redes sociales ¿no? acuérdense si la publicidad es en redes sociales es marketing digital ok bueno chicos ya no me dio tiempo a checar con ustedes WordPress lo checamos el próximo jueves tampoco se armaron los equipos entonces voy a las personas que actualmente no tienen equipo los voy a asignar a los equipos existentes y aquellos equipos que tienen menos de seis personas los voy les voy a asignar a alguien más para que se completen cinco o seis personas por equipo ¿va? sí sí profe por les pido que revisen el glosario que lo tienen entre los recursos de la página en especial también me gustaría que revisen la presentación que vamos a terminarla en la próxima sesión el glosario lo vamos a terminar en la próxima sesión una revisión rápida a los reportes de la AMBO son dos reportes que ellos hicieron uno es estudio acerca de la venta online en pymes durante 2020 aquí en México y otro es un reporte del impacto que ha tenido COVID-19 para con ventas online en México ok hace un rato en la presentación yo les mostré la información acerca de cómo estaban las estadísticas hasta 2015 en a nivel mundial en especial en el continente europeo y en Estados Unidos estos reportes hablan básicamente sobre México ok y pues son estadísticas más actualizadas son de este año entonces es importante que las conozcan va ok ok un ratito cargo esta estas dos sesiones de clase para que ustedes puedan verlas a través del canal de youtube les mando correo para que tengan el link a la lista de reproducción y los videos también les coloco perdón chicos les coloco un acceso dentro de las dentro de la página de canvas va muchas gracias muy bien chicos este pues entonces nos vemos el próximo jueves va hasta luego hasta luego hasta luego